es un hecho amigos el piojo alvarado no se irá del guadalajara para que estén tranquilos esa esa es podremos decir y podemos abrir con esa buena noticia el piojo alvarado no hay posibilidad de que en este momento se lo puedan llevar de guadalajara pero de que hubo acercamiento lo hubo de que hubo propuesta la hubo habrá segunda propuesta habrá segunda oferta eso lo podemos platicar en este vídeo les voy a dar todos los detalles respecto a la negociación que intentó realizar la gente de flamengo de brasil por roberto alvarado les voy a dar todos los detalles y en qué consistió qué respuesta dio chivas al final de cuentas la conclusión ya la sabemos roberto alvarado no se va de guadalajara pero por ahora les voy a contar cómo va el tema y en qué consiste esta situación yo soy chema garrido y te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo aquí en fútbol con cerebro con las últimas noticias de las chivas rumores chivas altas y bajas en chivas todas las noticias de las chivas hoy noticias chivas hoy aquí en fútbol con cerebro gracias como siempre por acompañarnos gracias por suscribirte gracias por tu like gracias por comentar y gracias por compartir reiterarte la invitación anoche estrenamos el podcast de chema garrido el capítulo 16 con gibran araije que nos cuenta gibran araije sus historias como reportero de la selección mexicana en el más reciente proceso quédense hasta el final bienvenidos hablaremos del tema de roberto alvarado y la propuesta que no se hará su salida al fútbol de brasil cómo están amigos excelente martes el día de ayer salió la noticia de que el flamengo de brasil está interesado en roberto alvarado el piojo y que inclusive ya había existido comunicación contacto y hasta una oferta formal por el jugador la realidad de las cosas inclusive ya más tarde ayer mismo por la noche salió una información en virtud de la gente de brasil del flamengo negaba la posibilidad de que anduvieran buscando al piojo roberto alvarado bueno las cosas están así según lo que me contaban y lo que ya anduve preguntando flamengo si puso una oferta sobre la mesa puso una oferta cercana a los siete millones de dólares oferta formal y chivas dijo gracias no nos interesa se prevé que en próximos días regresen los directivos del flamengo a poner otra oferta sobre la mesa chivas ya lo dejó muy en claro no les interesa escuchar ofertas por roberto alvarado y menos en un precio que no alcanza a cubrir el valor real actual del piojo alvarado se acuerdan en algún momento del verano les había mostrado una una estadística sobre el valor de los futbolistas de la liga mx y recuerdo perfectamente que el piojo alvarado estaba no me acuerdo si entre el tercero o el quinto lugar tasado en una cifra cercana a los 9.4 millones de dólares según esta plataforma de reciente introducción al mercado que pues determina de alguna manera con base en algunos valores el valor de un futbolista entonces no pensaría por menos de 10 el piojo no se va ahora el tema es este más allá del valor del jugador del valor real o del valor que pueda tener bajo cualquier circunstancia real o no en chivas no hay ningún interés de desprenderse de este jugador así venga por el flamengo ya vinieron los tigres en su momento se acuerdan que aquí se los contamos tigres vino a hacer una oferta por roberto alvarado chivas dijo no me interesa venderlo no lo vamos a vender gracias de todos modos por el interés gracias por acercarse en chivas entienden que roberto alvarado es hoy por hoy un jugador top dentro de la liga un jugador que te puede funcionar en dos posiciones o en varias posiciones y que es de lo mejor que tiene si no es que el mejor futbolista que tiene guadalajara dentro de su plantilla inclusive si lo llegaran a convencer al jugador y llegaran a convencer a la directiva no olvidar un factor sumamente importante roberto alvarado el pase de roberto alvarado no le pertenece en su totalidad a chivas es una situación igual a lo de uriel antuna se acuerdan que les había contado en otro vídeo antuna el 50 por ciento era de chivas el piojo el 50 por ciento es de cruz azul qué significa que aunque vendieran hoy cruz azul y chivas al piojo alvarado al fútbol de brasil que les gusten 10 millones 12 millones les tocaría ahora sí que con la mitad chivas que pudiera comprar con 6 millones de dólares en el mercado es esta es la misma situación que ya les habíamos comentado en otro momento podrías desprenderte de este jugador podrías realizar esta operación pero chivas va a perder más de lo que va a ganar porque si puede ganar dinero pero cómo reemplazas ese talento cómo cubres ese hueco hoy no hay forma de que chivas pueda suplir una baja así de importante lo decíamos en chivas no hay interés con ese dinero a chivas no le alcanza aquí ni para migajas y por ahora bueno pues más allá de que existe el interés más allá de que está el acercamiento más allá de que ya hay una propuesta formal chivas fueron tajantes y fueron claros no nos interesa ni por 7 millones de dólares ni por 10 no estamos hablando del fútbol brasileño si el jugador se fuera a europa bueno sería otra cosa porque lo estás proyectando a otro perfil pero no es el caso así que por lo menos la afición de chivas se puede quedar tranquila porque el piojo alvarado se va a quedar en guadalajara por un rato más por lo que parece gracias amigos yo soy chem agarrido y te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este vídeo con las últimas noticias de las chivas rumores chivas altas y bajas en chivas noticias de chivas hoy y todos los días de la semana yo soy José María Garrido te doy las gracias por dejarnos tu like por dejar tu comentario por suscribirte y por compartir este contenido invitarte también a que te des una vuelta por fútbol con cerebro en corto con las últimas noticias de la liga mx rumores y fichajes liga mx toda la información del fútbol mexicano en fútbol con cerebro en corto y por supuesto en el podcast de Chema Garrido un abrazo muy grande para todos pásenla muy chido gracias como siempre por acompañarnos